chicos chicas qué tal bienvenido a chicas chicas qué tal bienvenidos un día más al cajón bienvenidos al canal hoy os traigo un vídeo que os pregunté en redes sociales si os interesaba pero antes de deciros el vídeo que es os voy a presentar aquí a mis dos compañeros pero que no voy a dejar su Instagram por aquí porque ella lo tiene público o quieres que la gente te siga no hace falta hasta que no sea famosa por favor si queréis que ver o se abra un Instagram público dejadlo un comentario eso reclamo popular tú quieres yo también quiero y bueno ahí tenemos una invitada que no va a salir pero ella también quiere que es un pibón ella petaría el vídeo pero hay de camarógrafo y luego tenemos a la otra Instagramer aquí que es más con la vida como mi mami Poppins que os la dejo por aquí etiquetada que en stories ya la habéis visto que la etiqueta un montón de veces y que es animo muchas veces bueno da igual que la cuestión es que os pregunte en redes sociales si queríais un vídeo en el que habláramos de cosas de cosas de la vida entonces se nos ocurrió que nuestros maridos podían podrían proponernos cada semana un tema en el que vamos a hablar entonces nosotras no sabemos qué tema nos van a proponer nuestros maridos nos ha mandado un WhatsApp y ahora los vamos a abrir y vamos a ver de qué hablamos hay tres temas y vamos a elegir no sé que lo que vamos a elegir yo creo que a ver el más fácil el más gracioso no sé un emoticono espacios un emoticono espacios supersticiones supersticiones el mío videojuegos videojuegos ahí lo peto señor sí porque estás medio gamer el mío 5 prioridades si te tocara la lotería a mí me gusta ese tema va a elegir maris que ya no sale porque a ella que 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 uno dos o tres en tres supacios de supacias de no 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 es esto la de la lotería a cinco prioridades no cinco prioridades prioridades si te tocara la lotería porque no bueno empezamos bueno empieza que ha sido tu marido primero ¿Jugáis a la lotería o no juegáis a la lotería? si pero sólo a la de a la del día este que todo el mundo juega Navidad Vale, está muy bien, que no sé ni cómo se llama Eh, sí La logería nacional Desde la vida del señor Eh, sí Antes no jugaba, pero Desde hace unos años para acá Así que juego Incluso vamos a No me saldrá tampoco A short, a short A buscar también décimo Sí, hace dos años que voy Sí Eh, te bajé una Hace mucho tiempo Hace dos años Pero yo pensaba que no había sido más Sí, voy Dos años solo Vale, pues voy a ir Cojo los décimos Fui también a la, porque mejor amiga vive en Madrid Quería ir a la Manolita, pero eso era inviable A la Manolita he ido yo ¿Tú juegas a la lotería de Roma? Poco La de trabajo, por si se cubran todos menos Yo también solo juego a la de Navidad Sí, ya no jugaba ninguna más Primitivante, pero me sé la numeración de memoria Y ya no la he hecho Y a veces miro diario y veo Uff, si me hubieran tocado ocho euros Voy y... Bueno, sí Eso pasa por saberme la memoria Pero no juego No juego, no juego No juego No juego Yo he ido a la Manolita, pero tampoco me ha tocado Aquí estoy en fondo A mí 100 euros Joder, la de Sol A ver, Sol A ver, Sol No vea Aquí No, pero sí que todos hablamos de que si nos tocase la lotería Claro, ¿qué es lo primero que harías si te toca la lotería? Yo creo que lo primero que harías, que claro, depende la cantidad Bueno, lo que toca el premio de Navidad ¿Qué son? ¿300.000 euros? Yo no sé 100.000 ya me van bien Bueno, finiquito mi hipoteca Es lo primero que harías Eso yo creo que todas Finiquito mi hipoteca Porque al no ser influencer ¿Tenemos hipoteca? Las influencers también Yo creo que las influencers también fuese que tenga Mi día hacer El viaje este que quiero de la costa oeste ¿Pero que ha dicho? ¿Cinco cosas? ¿Ah, cinco cosas? ¿Cinco prioridades? Cinco, ¿no ha dicho? Pues pagar la hipoteca, el viaje Comprar una casa En mi barrio Un ático Y dejar donde vivo Porque no me gusta nada Me vendría aquí Al lado de la ELO No me decís dónde Porque ya que seamos famosas Pero yo me iré Ella sí Claro Bueno, pues me voy aquí detrás Pero yo quiero aquí un ático Me compraría un ático Después donaría dinero A asociaciones con cáncer Ella altruista Claro Os lo prometo que es verdad No, que sí Yo también le hago algo de esto Momento altruismo Momento ONG Sobre todo para investigación Porque como Aquí estamos cuatro Y seguramente que el día de mañana No es por ser de técnica Pero tengamos algo Pues La física Sí Y le dejaría un ricocito Y a mis hijas Pues les daría Les haría una ucha Tengo cosas he hecho ya, ¿no? Sí, yo creo que cinco Con trescientos mil euros Claro que es que con trescientos mil euros Señores Mira si hacía cosas así Te da para mucho más, ¿eh? ¿Ah, me da para más? No, te da para menos Para más, ¿no? Ya, pero vamos a ver Mira, de mi hipoteca me quedan ochenta y siete mil euros Lo pago ¿Vale? ¿Qué queda? Cuatrocientos casi, cuatrocientos veces Pero tienes que darle una parte a la hacienda Somos todos Claro Ah, hacienda Ah, pues mira, otra parte Bueno, entonces, partiendo de la base ¿Cuánto tengo yo para gastarme? Claro ¿Cuánto me queda a mí después de que nos quiten? Por eso no pago la hipoteca El ático ya El ático, pues no pues Yo, si me tocase Pero claro, yo no quiero trescientos mil O sea, si me tocase me toque Es como la de ayer Si no lo hago algo bien O sea Eso sí A mí si me toca me toco más gordo Entonces Liquidaría hipoteca también Este piso lo alquilaría A los trabajadores Donde trabaja mi marido Porque tienen quita Entonces Solo vendrían a dormir Mi casa estaría en pura Luego Mandaría hacer Una casa sobre plano Y mientras me están haciendo la casa Yo me voy de crucero Ah, pues a él me gusta Quince días Tienen quince días para hacer la casa No, Ima Bueno, igual un mes Bueno, hay crucero de un mes Pues un mes Nos vamos un mes Y que hagan Y la ELO quiere una casa Americana Claro, Ima una casa colonial Súper americana todo Y mientras estoy de viaje Hay una personal shopper Los gemelos estos que decoran casas Y toda esta peña Está en mi terreno Montando la casa de mis sueños Y a ella me lo que quiero ¿Y el personal shopper para qué? Para que me ayude el armario Ah, igual voy a ir a comprar Soy rica No voy a ir Lo siento, pero no Y ya está Creo Decoradoras y ya está Todo Ikea Por supuesto, low cost Muy bien Y ya está Así se queda Bueno, donaría dinerito también Montaría un negocio Y yo, claro Hombre, hago sí Aquí debajo de mi casa ¿En chino? No, en chino Pfff Chino Tú me la parierla Por favor Montaría un ostrum Una tienda de estas de comida rápida De esto de para llevar Porque aquí hay mucha gente Que viene de currar a las tres Que viene a las dos Que su mujer no está a casa A lo mejor No hay comida hecha Esto queda muy machista Lo que acabo de decir Pero bueno Yo creo que como estoy en casa Y solo acabo la comida Pues soy la mujer O sea, es así de toda la vida No, no, porque las mujeres No tenemos que hacer Por eso Por favor, haters No me odiéis Pero bueno Si las mujeres Estoy en casa Porque no curro Pues tengo la comida hecha Que menos, ¿no? Pero porque se tercia así Si fuera al revés Sería al revés Me la haría a él Y me la haría muy bien Pero Si tengo un ostrum Pues me lo sube el plato Un euro Eso son los tres euros No Y ya está Hucha a mis hijos Pues ya vamos Seguiremos trabajando Ya me cargo Sueldo Ya la iremos haciendo Pero está topajado Está topajado Está topajado Pues yo Básicamente Yo Bueno Creo que solo haría dos cosas Liquido la hipoteca Y te vas a Japón Por lo que me ha dicho Te vas a Japón Sí Pero aparte de irme a Japón Me iré a ver El resto del mundo que me queda Vamos a tirar Y probablemente En Japón Porque claro Yo soy ultra mega fan de Japón ¿Vale? Siempre he sido Ultra mega fan de Japón Pero fui en mi viaje De novios a Japón Y ahí ya Pues incluso hasta miramos De vivir en Japón Una temporada Que guay Es La que tenemos ahí Está flipándolo ¿Vale? Pero Es así Mi marido no era tan fan Pero fue y dijo Me encanta Y entonces pues miramos De vivir una temporada Pero es un poco complicado Por los criterios de admisión Que tienen en el país O vas con un contrato O te has casado con alguien O vas con una empresa Que te lleva O con la beta De estudiantes Porque la Universidad de Reconocía Sin ningún mercado Ya solo te quedáis como turista Y el estado de turista Si yo no estoy equivocada Creo que son tres meses Entonces probablemente Sí que estaría tres meses en Japón Me llevaría al niño allí tres meses Hablaría con el colegio y demás Y entonces aprovecharía y haría Pues todo el verano Y que empezara más tarde las clases Para ver todo el país Y luego ya Dejaría al niño en el cole Y... Y... Y luego ya Pues nada Las vacaciones y tal Aprovecharía pues Porque claro Que sigue trabajando Porque te siento mil euros No me dan para retirarme Entonces Eso sí Está todo pagado Porque pago la hipoteca Yo no me voy De donde vivo O sea yo me voy a quedar allí Forever and ever Y... Ya pues luego A viajar El resto de cosas Que me quedan por ver Que son unas cuantas Porque el mundo es muy grande Y nos acaba Nos acaba No para verificar Exacto Entonces Yo básicamente Enlocaría Ya está Yo que soy muy sencilla Bueno también La verdad Que yo no donaría a ONG No por nada Porque yo me parece maravilloso Que la gente done Pero sí que ayudaría A familiares míos Eso sí ayudaría También bien Ayudaría a familiares míos Les dejaría ahí Sus cosillas arregladitas O les daría un empujoncito Y ya para ONG Ya están ellas Y ya está Y ya hemos hecho Y la hemos completado Mamá yo también te doy dinero Si me toca Que me ha quedado ella aquí De super guay De super guay No Mira si me lo tienes O no No si no Claro Claro Esto no lo he pensado Porque a ONG Pues oye Como ya estaría todo pagado Puedo pagarme una mensualidad Y dar una mensualidad A ONG 30 años al mes 50 años Yo por ejemplo esto ya lo hago Ya cuento con ellos Que ya tengo Super 3 creo Pues entonces ya lo cumplís ¿Ves? Claro Bueno pues mamá Yo soy de Sildred Pero abroca Ayúdame ¿Tú con quién colaboras? Y sonrisas de bombay ¿Ves? Yo soy un asqueroso No con la vida Bueno un poquito Pero bueno Pero bueno Yo aporto mi grado en la sociedad Soy maestra Ella también Ya hacemos Con la sociedad Pues hacemos reír En stories Y en varias Eso es mucho también Ella más que yo Bueno También Bueno Chicos Chicas del cajón Si os ha gustado el vídeo Sabéis dejar vuestro like Por ahí Dejarnos en comentarios Que aparte de que nuestros maridos Nos pueden dar los temas Si alguna que nos estáis viendo O alguno que nos estáis viendo Hay algún tema Que queréis que hablemos Y esta sección os gusta Pues volveremos a grabar Y nos podéis dejar los temas Que queráis O sea La imaginación es libre Así que nada Espero que os haya gustado mucho Ellos también lo esperan Sí 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 porque Y esto tiene que seguir ¿Sabes? Esto tiene que seguir Eso no se va a hacer una tradición Es que los viernes hacemos café Tenemos café Bueno Llegamos unos cuantos viernes El mes pasado no pudimos Creo que nos hemos contado un viernes Sí Pero bueno Esa es la idea Hacer los viernes cafés Que es cuando lo tenemos mejor Entonces aprovechar Eso Entre enfermedades Huelgas varias Huelgas Y etcétera Pues aquí no nos ve ni Cristo Entonces Los viernes a partir de ahora Esperemos por favor Ponernos de acuerdo Y hacer las cosas Otro día que no sea viernes Para que nos podamos reunir Gracias Ya se espera la gente Que organiza huelgas Sindicales y estas movidas Que Muy bien Pero otro día Casi el viernes nos viene mal Para que la gente podamos continuar Lunes Que da pereza ir a trabajar Por ejemplo Pues eso Pues nada Hasta aquí el vídeo Y lo dicho Esperamos que os haya gustado Y que os mandamos un beso Muy muy grande Ahí donde estéis Chao Chicos Chicas Que tal Bienvenidos Espérate Que estaba aquí Haciendo Entonces ¿De qué? Bueno Mira Esto no puede ser Pero 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 ¿De dónde vas a poco? Ya ¿De dónde vas con la hacha? Ay me gusta Sí Yo paso con el preboita Mola Porque el mercado no hace un producto de mierda Limpiando sillas Pero Todo Chicos Chicas Que tal Bienvenidos un día más al cajón Bienvenidos al canal Yo soy Su Y aunque me veáis aquí Que me esté riendo Pues me esté riendo porque es Perdón Si es tan Vale A ver a mí Si me tocase la batería Pero yo si me tocase la batería Yo pienso en mogollón de pasta No solo es dejar a las gafas Sí ¿Verdad? Yo me las quito Hacer poquitas otras quitas Pues me sale o baja El esplendor de mis ojos Pero son antireflectantes Creo No Se ven iguales Sí Se ven igual Porque esto alumbra Ya Lo hagas Sí O sea Voy Ya veo Lila O sea Bueno Ahora Aquí tenemos una invitada Que no le vais a ver la cara Porque está ahí ¿No? Tenemos una invitada ¿De si no? ¿De si no? Ella es Greta Para los amigos ¿Eh? Bueno ¿Y qué más? ¿Y la para más entonces o no? Yo creo que no No, ¿no? Yo creo que el tema este ya está liquidado Vale No da para mucho Bueno, bueno Vamos a grabarlo Es de tiempo Grabamos otro, ¿no? Yo creo que sí Hasta luego Videojuego Bueno, despedimos el vídeo Vale